Bueno, comunidad de TradingView, mi nombre es Juan Fernández y para mí es un grato placer invitarlos para el próximo Seminario Latinoamericano Financiero 2022 a realizarse en el mes de enero. Les voy a compartir aquí una serie de información sobre el seminario. Bueno, lo primero es nuestra página web es semlatinfinance.com. Les voy a mostrar un poco la agenda de qué se trata este seminario. Este seminario va a realizarse en dos días. El primer día que va a ser en enero 28, el 28 de enero del 2022. Que va a ser un día viernes. Vamos a tener todos los ponentes en ese día en idioma inglés. Ok. ¿Quiénes van a ser los ponentes que van a estar? Bueno, el primero que quiero conversar que va a estar con nosotros es el señor Ralph Acampora. ¿Quién es Ralph Acampora? Bueno, es el pionero, el cofundador de la asociación CMT, que es el Chartered Market Technician, que a nivel de análisis técnico es uno de los programas más avanzados que hay del mundo. Y Ralph nos va a dar sus impresiones de tanto del CMT como algún otro tema relacionado a los mercados, como él los está viendo y alguna opinión que él tenga referente. ¿Quién va a ser nuestro segundo ponente en ese día? Va a ser el señor David Keller. ¿Quién es David Keller? Como pueden ver, tiene un extenso currículum. Ha trabajado en Fidelity, fue inclusive David Keller, fue presidente de la organización CMT y actualmente trabaja para StockCharts.com. Entonces, es muy interesante la participación de David Keller porque él también nos va a dar sus opiniones de lo que él ha visto en el mercado y lo que, cuáles son, digamos, sus proyecciones muy personales y cómo él ve los mercados. Entonces, las herramientas que nos va a dar este seminario van a ser interesantes. De hecho, es por eso que se llama Herramientas para el Trader Inteligente. ¿Quién va a ser nuestro tercer invitado? El señor Brian Shannon. ¿Quién es Brian Shannon? Para los que no lo conocen, Brian Shannon es un CMT también que logró la certificación y tiene un libro que fue escrito en el año 2008 sobre análisis técnico, específicamente sobre un indicador que se llama el BWAP. Ha ganado muchos premios, es un colaborador activo del CMT, el señor Brian Shannon y también lo vamos a tener como un invitado especial. ¿Quién va a ser nuestro último invitado para el día viernes? Va a ser el señor Juan Carlos Pérez, o bien conocido como JC Pérez. Como ustedes saben, o los que no lo conocen, él es el cofundador de All Shards. Lo pueden seguir también en su cuenta de Twitter y es uno de los particularmente que yo conozco y que en mi opinión personal, que mejor maneja los análisis intermercados. Me parece que su forma de plasmar sus opiniones en base a hechos, más no opiniones sin ningún tipo de fundamentos, lo hace uno de los mejores. Entonces, ¿quiénes vamos a tener el día sábado? ¿Verdad? En su primer, digamos, para los que no lo conocen, el señor Andrés Trujillo es un economista venezolano y es uno de los pocos que ha podido lograr esa designación. Como se sabe, la designación es en idioma inglés y tiene doble mérito, en mi opinión, que alguien que inglés no sea su lengua natal lo haya logrado. Andrés es un brillante economista, es un gestor de fondos profesional activo y que también va a estar con nosotros en ese seminario. ¿Quién va a estar también? El señor Alberto Cárdenas, también venezolano, también tiene la designación CMT, ha colaborado con la asociación y ha hecho n cantidad de exposiciones, presentando también sus ideas. Y nos va a hablar también de la energía, nos va a hablar de los ciclos, nos va a hablar de muchas herramientas para el trader inteligente que me parecen súper valiosísimas. ¿Quién más va a estar con nosotros ese día? El señor Iván Sherman, argentino. Iván también tiene la designación CMT y tiene también la designación CFTI. Entonces, ¿quién es Iván? Él se especializa de los últimos años en lo que es el trading algorítmico. Entonces, es muy interesante su experiencia porque a pesar de que tiene un CMT, ha podido desarrollar sistemas de trading automatizados que lo hace uno de los, en mi opinión, de los que mayor experiencia y mayor influencia tiene en Latinoamérica. ¿Quién más va a estar con nosotros en este seminario? Señor Gustavo Yavelásquez, que también es un CMT y tiene muchísima experiencia en mercados. Vamos a hablar un poco de las criptomonedas, cómo él usa todos estos indicadores, sobre todo con la plataforma TradingView, que es muy amigable para todo lo que es el cripto, para lo que son las criptomonedas. Entonces, él también va a estar con nosotros. Y el último que va a estar es un amigo de la casa, que es el señor Gustavo Pernalete, que él pasó el examen 1 y 2 del CMT. Pero, él tiene un FinRest Series 7, un Series 63 y él nos va a hablar de opciones financieras. Entonces, yo creo que este equipo es el que va a estar en nuestro seminario. Y les voy a dejar la última persona, que es una de las personas que yo más respeto en la industria, que es el señor Kevin Davey. ¿Quién es Kevin Davey? Bueno, él fue campeón mundial de trading. Como pueden ver, lo logró en el año 2006. En el año 2005, logró un segundo lugar. Y en el año 2007, un segundo lugar. Me parece que es una de las personas que, en mi opinión también, maneja mejor lo que es el trading algorítmico. Él sabe muchísimo de este tema y él va a estar presentándonos también cómo desarrollar un simple escenario con un simple, en este caso, commodity, que creo que va a trabajar, que va a ser el caso del petróleo. Entonces, bueno, para cualquier otra pregunta que tengan, esto va a ser nuestros invitados a nuestro seminario. Pueden ir a nuestra página web semlatinfinance.com. Vamos a estar actualizando más información sobre los ponentes, sobre el evento, sobre los títulos que ellos van. En este caso, por ejemplo, en el caso de Andrés Trujillo, ¿cuáles son esos errores costosos que comete el trader principiante? Todo esto lo vamos a estar actualizando en nuestra página, así que los invito a visitarla y cualquier comentario o cualquier sugerencia, aquí está la cajita, que con mucho gusto responderemos a sus preguntas. Que pasen un muy buen día.